Fuera del Eje apresenta En mayo de 2012, el colectivo Fuera del Eje fue invitado para pasar una semana en Caracas para la celebración del aniversario del 7 años del colectivo Chin el Fuerte Castigo MC, ya comencé, así que sepas de que lo que hago yo no lo puede hacer usted Tú sabes bien que es lo que es, así lanzando como todo un artista Saludos para todos los padres que son artistas, tú sabes bien pendientes pa' que eso exista El aniversario se pasaba en un encuentro con redes de cultura de toda América Latina y cinco días de celebración de la cultura hip hop con mucho graffiti, rap y break El espacio chunel fuerte se queda en la periferia de Caracas y reciben actividades gratuitas centenas de jóvenes de toda la ciudad Entonces este es un proceso de entendimiento de la gente, de los militantes de que lo colectivo potencializa al individuo Lo colectivo no suplanta al individuo y eso es una capacidad de transformar muchas veces trabajo en vida Oiga señor hacendado, ¿por qué no nos sentamos y charlamos? ¿De dónde cree que sale su alimento? ¿Por qué no analiza y se mira en el espejo? Brincamos en Brasil que hay un trabajo normal Ustedes trabajan a las 8 o las 6 sobre tortura Y a las 6 a las 10, usted gasta los créditos para esquecer las torturas Y a las 10 a las 6 de la mañana, ustedes tienen pesadelos Que en nuestra vida ustedes viven 16 horas y soñan a las 8 horas donde están dormiendo Para que el príncipe negro de la tierra que salga combustible se marche lejos y luego vuelve irreconocible Presidente que se precipita, gente que agente, serpientes muertes y quedan silentes altos, gente que ignoran hablantes Gracias, agurocracia, vamos Asia Lo otro sobre el tema de los medios comunitarios En la región se está poniendo en discusión el tema de democratizar los medios En Brasil, en Argentina, en el Uruguay En el caso nuestro también hay un proyecto para democratizar el acceso a los medios Que eso no solamente es para gente que pide plata Conhece a la Biblioteca Nacional de Venezuela Estamos haciendo una visita cultural Y viene a la cultura de la cultura Além de ir fuera del eje, otros parceros de Brasil estaban en Caracas Como King, Nino Brown, de La Casa de Hip Hop de Diadema Y MC Fiel, del Rio de Janeiro No quería hablar con vosotros para ir, para reactivar más cosas No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? No, me da miedo que van a pensar que es tu santo No, yo no te roda, ¿no? No, yo no te roda, ¿no? ¿Qué güey, no respiro? Ahora sí, ahora sí Vamos a ir, vamos a ir a Babilonia Ahora no, ahora no No, no, no No, no, no No, pero estaba así Deоче, que ni la de ¡Oh! ¡Brave! ¡Oh, está cayendo! Ya por elevated el pueblo No te vas a casar con miedo a la vida. Chibona fuerte. Chibona fuerte. Y que se escuche fuerte la bulla para su rodaje, ¡túdilo! ¡No la mamá! ¡No mamá! ¡No mamá! hay su cabeza, la red y su brilla, y nos rejueve todo el correo, cuando el pan no se pronuncie. Por el que tenamos dentro de la puerta, por el que tenamos en la tierra, en la tierra, el que ven en el frío. ¡Vamos en el aire, gente! Si yo digo, somos, usted te dice Mario. Somos, Mario. Somos, Mario. Si yo te digo, Somos, usted te dice Mario. Somos, Mario. Somos, Mario. Si yo te digo, Somos, usted te dice Mario. Somos, Mario. Somos, si yo digo que una era, que le dicen fuerte, que una era fuerte, que una era fuerte. Las redes son una gran potencia del século XXI. La capacidad de conectarse a la red es la capacidad de enfrentar el gran capital económico. Porque las redes desmonetarizan las relaciones para aportar como una América Latina que consiga de lo que discute igual. Por la noche, la buceta jumbera cruzaba las calles de la ciudad. La ciudad de Caracas tiene una porcentaje muy grande de la población viviendo en favelas. Desde el principio del primer gobierno de Chávez, las condiciones vienen mejorando mucho. Mas principalmente, se ha crecido el número de asembleas populares en la comunidad. Hay mucha gente organizada tomando toda la decisión y participando democráticamente en los procesos de desarrollo local y orzamiento participativo. La geografía es típica de una metrópolis latinoamericana, muy parecida con São Paulo. La encena de grafici es muy fuerte en Caracas. Hay bombas por toda la ciudad. La sede del Chinel Fuerte se queda muy cerca de la calle 17 en los bairros de Los Valles, región donde surgió el mítico grupo Bituaya. En Brasil, esto ya es encarado con una lógica del siglo XX, una lógica medieval, porque todos los proyectos pasan por un concelio que es el hecho por la clase. Las personas de la sociedad civil elegían un concelio. Y este concelio avalia los proyectos, hace un parecer en un relatório sobre cada uno de estos proyectos, encima de ese parecer que los proyectos son aprobados. En 2012 fue en el primer año que Chávez no estaba presente en el primer de mayo. La celebración mundial de trabajadores por todo el globo y una multidón de más de un millón de personas estuvieron conectadas, participando en la calle, mandando buenas vibraciones y saludos para Chávez, que está haciendo su tratamiento contra el cáncer en Cuba. La celebración mundial de los proyectos, de la ciudad, Sí. Parece ser raro. Está. Estoy procurando. Una reflexión, pero esta última locación ahí fue... ¡Ación! No, estoy filmando. Es que hay que armar el filme todo en mi memoria como si fuera un Facebook. Esa es la propuesta. Un Portunhol. Sí.